¡Ey! 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 ¿Cómo te haces? ¿Está atrapando, amigo? ¿Cómo tienes? Mira, mira, como le brincó al policía. Mira, mira, mira. Mira como brincó al policía. Ese policía tiene que estar preso. La que tiene que estar presa es ella, Charlo. ¿Usted sabe por qué? Porque hay un cubano que de igual forma le metió una tabana a un AME y está con tres meses en medida de cohesión. ¿Usted no puede justificar ese acto de violencia en contra de la Policía Nacional? Yo creo que tenía como autoridad que ir donde generar a CONA y solicitar como autoridad que ella es la destitución o las medidas disciplinarias en contra de esos miembros policiales. Eso se va a hacer. ¿Después que está galleteado el policía? Desde Santiago de los 30 caballeros, me permito presentarle al licenciado Joan Santana la ráfaga. Adelante, Joan Santana. Los muchachos ni una bombita te regalas. ¿Y qué? No, porque es que hay un boicot. La bomba está en Facebook. Pero cuando van a presentar a ese hombre, por lo menos una bombita. Es que hay un boicot. Señores, muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de esta plataforma Candela Pura. plataforma que se ha convertido en punto de referencia en materia de comunicación. Desde el programa donde quienes dicen estar en el primer lugar sintonizan para nutrirse de informaciones objetivas e imparciales apegadas a los mejores principios. Hoy, último día del fin de la semana, inicia el fin de semana, seguimos con temas como el de San Cristóbal, muy lamentable todavía. Claro, 27 muertos. Eso es increíble. Pero también tenemos muchos temas de corrupción, muchos temas de violencia, muchos temas que realmente nosotros como sociedad debemos revisar. ¿Cuál corrupción? Dijo Danilo. No, no lo ponga así. Pon como el de la muchachita. ¿Qué batida? ¿Qué batida? Miren, señores, arribamos a un tema muy importante para que ataña a la sociedad, pero ese es el tema central. Vamos a tomar en cuenta un video que se ha hecho viral en torno a alcaldesa del Distrito Municipal de Guayabal, Fiordenista Várez. Qué lamentable que personas se presten a hacer de una noticia trágica de problema que pudo, oigan bien, algo muy serio, pudo haber sido otra noticia, pudo haber sido otra noticia. Otro titular. Otro titular, si ella se descuida o no anda con personas. Porque solamente han tomado un video del cuartel de Puñal y lo han colocado y han acabado con esta joven que es una persona de bien, una trabajadora. prepararon el escenario prepararon el escenario para hacerle daño porque es un escenario preparado. Ellos se están burlando, mira cómo se quedan sentados. ¿Dónde está el respeto a una mujer? ¿Dónde está el respeto arriba? Está bien hecho eso, está bien hecho. Ese es un irrespetuoso, debería estar preso hoy. Debería estar preso. Grabándola sin permiso, a una autoridad. Oye, si hubiera sido un hombre, si hubiera sido un hombre, se justifica, está bien. Y quizás hubiera sido peor, quizás hubiera estado preso el hombre. Pero faltarle respeto a una dama. Mira, mira cómo están ellos, mira, qué me importa a mí que me importa a mí que te maten. Eso es un escenario preparado para hacerle daño a Fiona. Que no llegó nadie ahí fuera. Vamos a escuchar el audio del video. Pero no se escucha cuando le pasa por atrás. ¿Por qué le pudo...? Presunció. Oye, oye, pero no, ya me lo dijo. Ya me lo dijo. Hay gente que estuvo ahí. Hay gente que estuvo ahí. Vamos a escuchar, vamos a escuchar el audio, por favor. Vamos a escuchar el video y lo vamos a desglosar. Porque hay un audio que es el que vamos a colocar de la persona que amenazó o tentó contra la vida. Pero no fue la policía que la amenazó. Sí, hermano, pero espérate. Es que tienen que analizar el primer video. Vamos a estar claros. Vamos a ver el viral. Adelante, Alexander. Yo no soy autoridad. Pero... Y él me dijo, espérenme en el programa. Él me dijo, espérenme en el programa que lo van a la patrulla. El franco que cogió el teléfono. Me dice, a mí, usted lo que vino fue a la calle. ¿O qué era un hombre? Estaba viendo, yo me he escuchado. Nosotros me enviamos, nosotros me enviamos la patrulla. Yo lo comprendo, pero él no tiene que ser almente lejos. Se le enviamos. Usted habla con nosotros. Usted habla con nosotros. ¿verdad? Sí. Incluso, usted habla con él, me lo hablo directamente. Si usted me dijo, yo se la voy a la patrulla. Prúceme. Él se le envió, él se le envió la patrulla. Él se le envió la patrulla. Cuando pulmire el servicio, van a subir allá. No importa, no puede grabar todo lo que tú quieras. Él, la única. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! No me tienes que sacando, mi oíte. No me tienes. Mira, mira, como le brinco al policía. Mira, mira. Mira. Mira como brinco al policía. Sí, brinco. Ese policía tiene que estar preso. La que tiene que estar presa es ella, Charro. ¿Usted sabe por qué? Porque hay un cubano que de igual forma le metió una tabana a un AMEC y está con tres meses en medida de cohesión. Usted no puede justificar ese acto de violencia en contra de la Policía Nacional. Yo tenía como autoridad que ir donde generar a CONA y solicitar como autoridad que ella es la destitución o las medidas disciplinarias en contra de esos miembros policiales. Eso se va a hacer. Después que está galleteado el policía. Tú puedes estar seguro que eso se va a hacer. Ahora, cuando se hace... ¿Qué justificación tenía el cubano de darle al policía? Ninguna. Ahora, ella sí tiene justificación que llamó a la policía para que la defendiera. Ninguna, que le tiraron fotos y lo estaban grabando. La misma justificación que la policía le estaba dando. No, no, espérate, espérate. No hay atención. Nadie estaba con un detonador para matar a nadie, a una mujer. No, porque ahí... O sea, tú estás justificando que la policía abandone a la mujer a su suerte. Eso es lo que tú estás justificando. Tú estás justificando... un hombre ha sido diferente del titular. Mataron a la alcaldesa de Puñal. Eso tú estás justificando. Que la policía... Que la policía no le hiciera caso. Tiene que estar presa. Que la policía no le hiciera caso, no le hiciera caso a la autoridad de Puñal, a la autoridad de... 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 ¿Cómo tú te sientes con lo que te pasó? De Guayabal. Que no le hiciera caso a la autoridad de Guayabal. Y después, y después vienen a aburlársele. A aburlársele. Mira cómo está el sentado. Miguel sentado. Con los pies cruzados. Nadie le dijo... Es que es nadie que está hablando ahí. Es una falta de respeto y tiene que estar preso todo. Nosotros. Igual que ella. Hay que hacer un ejemplo. No, no. Oye, tú sabes lo que es la impotencia. Eso es violencia. Yo quisiera que fuera... Yo quisiera que fuera tu hijo... Tu hija... Pero él mismo sintió eso, Charo. Su esposa. Su esposa. No es agredir a las autoridades. Que inmediatamente usted agrede a las autoridades. Ya usted va perdiendo... O sea... Sí, pero espera una cosa. Espérate una cosa. Tú me vas a decir... No podemos justificar esa violencia. No, yo la estoy defendiendo y la estoy justificando. Que es diferente. Tú me vas a decir que el temple de un hombre es lo mismo que una mujer que se siente amenazada de muerte. Pero ella tiene un equipo de seguridad. Pero si no lo hubiese tenido... Si tuviera otra cosa hubiera sido... Tu hubiera cortado una desgracia. Una desgracia toscada. Ella como autoridad que le ha puesto muy bien que debe tener el teléfono de General Ten como tiene el del presidente de la República como tiene el de General Acona. El deber de ella como autoridad y una persona pensante quizás por encima incluso de esos miembros actuantes el deber de ella fue valerse de su autoridad. ¿Verdad? Y hacer así mire General Acona estoy aquí. Está pasando esto y esto y el General Acona debe una vez coger para allá y eso... Pero déjame decir una cosa. Uno preparar un escenario idóneo como el que tú estás preparando después que pasa un hecho es fácil. Prepáralo en el momento cuando una mujer está nerviosa amenazada. ¿Amenazada? Mata un policía si tiene una pistola. Pero... Ahora tú vas a armar el escenario diferente al que estamos armando. El escenario se dio y déjame decir de arreglarlo después que se dio es mucho más fácil. Muy chulo. Si usted como alcalde usted le hubiese entrado a trompar a los policías. ¿Usted hubiese jalado una pistola? Quizás no. Quizás no. A los policías no. Es que usted como alcalde es un ciudadano igual que yo. Aunque usted tenga mayor jerarquía por las funciones que usted desempeña. ¿Usted me entiende? Pero eso no le hace que usted tenga que agredir a las autoridades. Como alcalde yo no lo hago. Ahora, como alcaldesa yo no sé lo que yo haría. ¿Por qué? Porque es la impotencia que siente una mujer. La misma suya. No, no, no. Es diferente. Es diferente. Es diferente. La impotencia que siente una mujer abandonada por las autoridades que deben de darle el respeto y el apoyo y la protección sin importar sin importar lo que ella sea. Yo quiero aclarar algo. Yo no estoy justificando quizás quizás la falta de operacionalidad, operación de la policía, la falta quizás de intuición de los miembros policiales, la falta quizás de no haber ido en auxilio de la alcaldesa. Lo que estoy justificando es que la manera en que ella está reclamando un derecho que le asiste como dominicana, como ciudadana, como alcaldesa, no fue la mejor forma de ella haber reclamado volándole. Mira, mira el video ahí. ¿Y si ese policía hubiese tenido problemas y le mete un tiro? ¿No lo hubiesen matado igualito que el del detornillador? Pero deja, pero... Porque tú sabes muy bien que hay gente que tiene problemas de salud mental. Todos tenemos problemas, pero déjame decirte algo. Es lo mismo que te digo, la mala reacción en el momento. La reacción del momento, pero déjame decirte algo. Mira, mira, mira cómo ella está con las manos cruzadas. Chequea cuando... Eso no es una amenaza. Chequea, mira, mira lo que él le dice ahí. ¿Tú estás viendo? Ahí es... Yo no oigo lo que él le dice. No, es que no lo ponen provocados para provocarle a ella. Es provocando a las que están. Ellos todos saben qué es ella. ¿Qué ella le dice a él? ¿Por qué no? ¿Por qué lo presentan a la policía? Porque fue un escenario provocado por quiénes? Tú sabes por quiénes. Eso es político. Eso es político. Y lo puede... Ah, espérese, Charro. Y usted me está diciendo que la policía está cumpliendo a intereses políticos de la oposición. Eso es peligroso. Lo que le está diciendo Puede politizarse. Y es la última vez. Puede politizarse. Y es la primera vez. Eso es peligroso. Pero déjame esta cosa. Alcalde de nosotros cuando nosotros a sus mismos lo metieron preso sin aquí para allá. A mí me pararon y me pusieron en multa y todas las cuestiones. Mire, señor, que yo soy alcalde de este territorio. ¿Qué es alcalde del diablo? A mí me importa. Y me pusieron la multa y yo tranquilo. Como soy un hombre y sé que tengo que respetar y respetarme. Lo cogí suave. Ahora, es que tú no puedes determinar que la impudencia que siente una mujer en esos momentos cuando ella está llamando para que sea salvaguardada. Ella no actúa de la manera correcta. De la manera que actuó y déjame decir una cosa. Ella está bien con sus brazos cruzados. Cuando a este le pasa por atrás y le dice lo que le dice que no lo ponen en el video, no lo ponen en el video, entonces que ella se altera. Tiene razón de hacerlo. Déjame decirte, el consejo de alcalde de Santiago va a ir donde el general la cora y esa la dotación completa tiene que estar presa hoy. Tiene que estar presa. El poder sí es bueno. No, no, no. El poder no es bueno. Ahora, el abuso, el abandono a una ciudadana, vamos a suponer que ella no fuera alcaldesa. No, porque ella es alcaldesa que te le canta. Ella lo conoce. Porque hace ese abuso lo han hecho con mucha gente. Ella llega, sea autoridad, sea lo que sea, es una mujer y va con un problema. Y el ejecuto no puede quedarse. Si ve, ellos la conocen, si ve, si ve. Y saben que la alcaldesa es de la Ubalad, pero ven acá. Y ella se lo dice, ustedes me han tratado mal aquí. Ciudadana, escúchame, escúchame, ciudadana, venga, entre para acá, vamos a hablar aquí adentro, que aquí hay una oficina. No, yo va a discutir. Hablando de como que no hay nada.